¡Ah! ¡Ayúdame! Tranquilo, Sam. No te preocupes. Puedes flotar con el chaleco. Cálmate. Respira. ¡No haz eso! ¿Qué te pasó? Es que alguien me agarró el pie. Para Sam Reynolds, la oportunidad de visitar Costa Rica es única. Dejó su vida, su trabajo y su familia en Indiana para pasar dos semanas con la familia Mejilla. Ha disfrutado de su estadía con su nueva familia Tikka, conociendo el país y viviendo nuevas aventuras. Pero Sam no sabe cuán intensa será su última aventura. Después de un incidente inesperado en el lago Arenal, Sam descubre que hay secretos bajo el agua. ¿Por qué se llama este pueblo Nuevo Tronadora? ¿Por qué es nuestro segundo intento? Secretos que el agua ha guardado por muchos años. ¿Algunos dejaron algo más? Así es. Siéntate, joven. Sam lucha por separar la realidad de las ilusiones, mientras viaja entre el pasado y el presente, la vida real y los sueños, la tierra y el agua. No quiere participar en esta aventura, pero tampoco puede evitarla. ¿Es una broma? ¿Estás jugando conmigo? No, doctor. Se lo juro. Soño con él cada noche y lo veo en las calles. Sam no puede escaparse de los secretos que duermen bajo el agua. Parece que Costa Rica no lo dejará ir sin antes cumplir con su deber. Déjame en paz. No te puedo ayudar. Me voy a mi casa. Cada vez que trata de huir, Sam se encuentra cara a cara con el lago y los secretos que viven bajo el agua. ¡Suscríbete al agua!